Cuando una obra no está catalogada y no está certificada, normalmente el experto pide ver la obra físicamente. Hay que tener pruebas, hay que demostrarlo. Creo en un 99% que no es de Dalí. Automáticamente te van a pedir el certificado de autenticidad. La identificación de estos pigmentos es como una huella de actiral, no hay ningún tipo de duda. Vas a tirar el dinero, y tu tiempo, y el mío. Él sabía que era un Dalí. ¿Cómo demostrarlo? ¿Cómo me hacen caso? Tomeu va con la verdad por delante. Será grosso, será una bomba. Y esto es lo que Tomeu ha cargado sobre sus espaldas. Es una tela histórica. Histórica. El peso de un descubrimiento. ¿Tiene que se ha descubierto o descubrir el caso de Dalí? Sí. No contesto.